La Cinta Blanca Serás para mí, rosa primorosa Porque eres de todas las flores más hermosas La Cinta Blanca del bello jardín Que nadie te corte, tú eres para mí La Cinta Blanca del bello jardín Que nadie te corte, tú eres para mí La Cinta Blanca del bello jardín Que nadie te corte, tú eres para mí La Cinta Blanca del bello jardín Que nadie te corte, tú eres para mí De todas las flores la más primorosa Rosita bonita, rosita preciosa La Cinta Blanca del bello jardín Que nadie te corte, tú eres para mí Rosita blanca del bello jardín Que nadie te corte, tú eres para mí Rosita blanca del bello jardín Que nadie te corte, tú eres para mí Solo te corte, tú eres para mí Que nadie te corte, tú eres para mí Que nadie te corte, tú eres para mí Rosita blanca del bello jardín, que nadie te conté, tú eres para mí Rosita blanca del bello jardín, que nadie te conté, tú eres para mí Para mí, para mí Rosita blanca serás para mí Para mí, para mí Ay, rosita preciosa serás para mí Para mí, para mí Rosita blanca serás para mí Para mí, para mí Ay, rosita preciosa serás para mí Para mí, para mí